El pecheto es más seco para la milanesa. La nalga es más familiar, el pecheto es más elegante. La nalga es más rica, dijo Fátima. Escuchen bien, escuchen bien. La va a conquistar a Fátima Flores. Y una pequeña ensalada al costado. Que no se olviden las especies que están acá.